Un tonadísimo Tenemos 4 medallas, es decir, vamos a la mitad del juego Yo si lo sabré, no sé si lo subí en nivel A ver Bueno, falta uno de subirlo como 20 niveles ¿Qué es esto? Voy a cargar esta mierda Me evolucionó O sea, me evoluciono así por de los huevos Porque le salió de la gana Venga, épico Chéuri Pokémon, chéuri Hidrobompa 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 La salvación Es el restaurante que está al lado O sea, un restaurante O sea, un restaurante Creo que es este Ah, no está el cabrón que antes me daba Ah, ya me dio el monedero Me dio el monedero Me dio el monedero Por un Pokémon random acá Monedero 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 ¿Selda? Voy a dejar un Pokémon solo para ver si me da algún Pokémon de los monedero Vale Tengo Tengo Me pueden dar un Pokémon ahí mega épico. Pueden dar un Pokémon ahí sabroso. Que nos puede arreglar esta mierda, la tenemos complicada. No, 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 no. No tengo... ¿Cuántas monedas tengo, pues? Ah. Un Belusa. Ah, ya he tenido uno así. Ah, ¿qué es lo que pasa? Ah, ¿qué es lo que pasa? Ah, ¿qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a uno de los seis Pokémones. No hay Pokémon de ruta porque ya lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Esta ruta la atrapamos, eso es lo lamentable, weón. Ah, no quería pelear. He vuelto al camino evitando pelear. Venga. Picho panto. Juego. No tengo nada para perderle, no sé. Pues qué ataques en eso. Entonces mira, qué ataques en ese otro lado. Bueno, no le hace buen daño. 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 No le hace buen daño, no le hace buen daño. al mundo de los Measure e de la parte de la parte de la parte Bucyles es que ya in de la Opa a ver el combate, melísimo fantasma planta ah claro, me lo ha hecho así por fantasma, que hueva ya tenemos el Pokémon derrota lastimosamente fíjate el que da la carril de Arturicio tipo fantasma, ahora eso que nos va a tocar acá ah, ya tenemos el tipo fantasma vamos a ver el Pokémon derrota ah, ahí está, lamentable, bueno, aquí lo más atrapó llamará, uh, 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 ese ataque da como una buena llamará ah, 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 ah ah, sí, ya vamos a tocar aquí ah, 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 ah ah, ah, ah es y y y y y y y y ahora me voy a plantar letra, el clube volado esta es un puto mar, voy a atacar, me gusta esta cena voy a atacar con el equipo rojo y alguien no le puede llamar a uno puede aprender llamar a me cago en todo para la Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un chance, un chance es normal. Un momento, por favor. 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 el juego me voy a tratar de comandarte y otra vez voy a pegarle una deza ahorita Hay alguno más, se tendrá que hacer un ataque tocho. Espera, todo era oculto. Ya ves que quiero meterlo en una estrella, eso. Un hatero, veneno. Un hatero, veneno. Fantasma, veneno. en el 8 en los partidos el chimbosa es lo que necesitamos planta Planta, 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 se monto el chico, voy a aguantar. Lo fallaste, no me doy cuenta. Tiene que caer 35. Le pego 1. Se pega más. Es muy delicio, creo que es stack. Van 2 out. Me voy a atacar. Un beso. Lo tomamos. No, 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 no. Hacemos un tóxico Ahí le editamos un poco Lo hemos editado a poco Normal Es un saco Tengo un huevazo No las ves para allá huevazo Último y lo cambio Listo A ver si va a quedar esta marica Voy recibiendo los golpes Y ya voy editando Ah esta marica también loca Hola Hola Eso es un poco fantasma Ya va es que me la he cambiado a volar con un tico ahora se vieron, entonces se morí que morí pígale a ver me ganan los lampones Voy a retirar el melísimo. No pasa nada. Me va a regalar un Pokémon. 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 las que me quedan capaz de entregar los curados una curadita le pueden pegar a uno ahí y se ahorra nuestra trayecto que me olvida cual era azul ah no pero donde no era gracias tampoco gracias a la la